Muy bien, muchísimas gracias y vamos a hablar de Parlamento Nacional, vamos a hablar de este año particular, año 2011, en el cual no sólo se van a discutir distintos proyectos de ley en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, también se van a discutir candidaturas porque es un año electoral donde se va a elegir no sólo Presidente de la Nación, se va a elegir gobernadores, se van a elegir intendentes, se van a renovar las Cámaras Legislativas. Estamos junto a la diputada Roxana Bertone, diputada de Frente para la Victoria por la Provincia de Tierra del Fuego, diputada, ¿cómo le va? Buenos días, Fernando. Gracias por acompañarnos. Bueno, diputada, un año particular, el año electoral es un año en el cual el Congreso discute las leyes, pero también los legisladores están pensando en recorrer la República Argentina. Es así, bueno, yo tengo alguna experiencia en eso, soy legisladora de mi provincia desde el año 2001 ininterrumpidamente y siempre he visto que los años donde hay procesos electorales, el Parlamento tiene también sus particularidades porque, bueno, hay que recorrer el territorio, hay que hacer campaña, hay que trabajar mucho cercano a la gente y eso a veces hace que el Parlamento tenga una actividad un poco menor, pero siempre las leyes fundamentales o las que se proponen por el Poder Ejecutivo son abordadas y esperamos que también haya este año ese trabajo. El año 2010 fue un año en el cual hubo una fuerte discusión, hasta llegaron a las peleas políticas entre oficialismo y oposición. ¿El 2011 va a ser así también la discusión de ley por ley en el Congreso? Esperemos que no, siempre uno tiene la expectativa de que cada año va a ser mejor, pero lo que yo vengo viendo en esta experiencia que tengo de tres periodos consecutivos es que, por ejemplo, desde el 2008 en adelante, yo recuerdo, presidí mucho tiempo la Comisión de Energía y Combustible donde nosotros trabajamos aún con la oposición muchas leyes de conjunto como la de biocombustible, de hidrógeno, de energías alternativas, de energía nuclear. Pero desde el 2008, fines del 2008, 2009, hubo por parte de la oposición casi siempre una cuestión de trabar, de no tener una predisposición al diálogo o a buscar acuerdos. Esto se fue notando cada vez más y esto hacía muy difícil el trabajo en las comisiones porque esa falta de apertura hizo que sea difícil el tratamiento de los temas. Pero bueno, siempre uno espera que haya una actitud distinta, que haya propuestas superadoras y que, más allá de las disputas electorales, pueda trabajarse de otra manera. Hablamos de año particular, año de elecciones, este año 2011. ¿Nos confirma que va a ser candidata a gobernadora por el Frente para la Victoria en su provincia? Es así, voy a ser candidata a gobernador de Tierra del Fuego por el Frente para la Victoria. La elección es el día 26 de junio y el 2 de julio la segunda vuelta. A ver, ¿va a haber internas? ¿Se van a unificar el trabajo político que hace el Frente para la Victoria con el Partido Justicialista? ¿Cómo van a ser las elecciones, digamos, el tiempo electoral allá? Bueno, nosotros, el Partido Justicialista ha fijado una fecha de internas, de la cual lo más probable es que, aunque existan conversaciones, queremos representar nosotros el espacio de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández en la provincia a través del Frente para la Victoria, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y de ese espacio más plural, más representativo y más inclusivo, llevar el modelo que en la Nación se está aplicando también a nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia muy joven, tiene 20 años de constituido, una provincia con muchos recursos, pero que ha tenido administraciones deficientes. Entonces nosotros la aplicación del modelo nacional también la queremos hacer en Tierra del Fuego. Hoy sentimos que la Nación ha aportado muchísimo a Tierra del Fuego, pero muchas de esas cuestiones que se han aportado es como que, a ver, se nos escurren de las manos, es como que no se ven aplicadas en la práctica concreta del día a día del ciudadano que necesita resolver sus problemas. Por eso pensamos que el Frente para la Victoria es la mejor opción. Diputado, usted desde el Parlamento Nacional logró en muchas ocasiones consensuar distintas voluntades de los distintos legisladores de la provincia, de su provincia, para que haya proyectos que beneficiaban a la provincia y que salgan prácticamente con el consenso de todos los legisladores de Tierra del Fuego. Hablamos de la promoción industrial, hablamos del tema de la universidad para la provincia de Tierra del Fuego. Digo, ¿esa voluntad se puede lograr desde un cargo ejecutivo como gobernadora? Bueno, pienso que sí, a eso aspiro, a esta experiencia que ha acumulado, esta capacitación que he ido logrando en los diferentes temas, en el conocimiento de las cuestiones de la provincia, y este trabajo así, tan de consenso, de ir charlando, debatiendo, como hicimos, como bien dice usted, con la ley de la universidad, que fue un trabajo de conjunto, con la ley de límites de nuestra provincia, que también fue una ley que se trabajó en conjunto con todos los legisladores de todas las fuerzas políticas, la ley de la industria, que fue un trabajo también muy importante para nosotros y que hoy está dando sus resultados concretos, sobre todo en la ciudad de Río Grande, donde hay alrededor de 8.000 trabajadores, y esto obviamente lo pudimos hacer por el consenso que había, por el trabajo que se venía realizando con los sindicatos, con las patronales, pero también por el apoyo que recibimos de Cristina Fernández, nuestra presidenta, cuando nosotros le planteamos el tema, ¿se acuerdan la crisis del 2008? En el año 2009, esa crisis internacional, que también afectaba a los trabajadores metalúrgicos de nuestra provincia. Es decir, que creo que toda esa experiencia volcada en un trabajo en equipo y en un trabajo con otras fuerzas políticas de consenso, se puede arribar a una solución de los temas que aún faltan resolver en Tierra del Fuego de una manera distinta a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. ¿Y se va a pelear con Fabián Ardíos, con la gobernadora? Mire, yo estoy en una posición de mucho conocimiento de los distintos actores sociales y políticos de mi provincia. Quiero más que pelearme, buscar una alternativa superadora para mi provincia, marcar las cuestiones que a mí me parecen que se podrían hacer distintas, los temas que se podrían resolver. Nosotros tenemos dos ciudades bien diferenciadas, tres ciudades. Toluín es una comunidad pequeña que también debería crecer y debería tener su oportunidad. Pero marcadas diferencias. Río Grande es una ciudad muy industrial y Ushuaia es una ciudad turística. A nosotros para seguir manteniendo ese turismo de alta calidad, necesitamos tener servicios realmente buenos. Resolver desde el tema del agua, que hoy en nuestra ciudad hay días completos y semanas y meses en que no hay agua en determinados sectores de la ciudad. Y esto afecta la actividad turística. Resolver también el problema de la seguridad para que podamos ser un lugar, más allá de las características naturales, también que el turismo venga por que sea un lugar tranquilo donde nuestros habitantes y también el turista se sienta muy bien. Bueno, estas cuestiones que son superadoras a lo que se ha planteado hasta ahora, es lo que yo pretendo. Más allá de tener posiciones políticas que a veces a uno le lleven a confrontar algunos temas, pienso siempre tener una actitud superadora de los problemas. Diputado, usted habló del tema del turismo. A ver, uno piensa el verano y la imagen que tiene es del turismo, parece que sería la playa Mar del Plata únicamente. ¿Cómo pasa el turismo por estas horas en la provincia de Tierra del Fuego? Mire, me gusta que me pregunte eso para contarle un poquito. Nosotros, nuestra gente, los ciudadanos que son residentes en esta época del año, vienen al norte del país, le decimos nosotros, a pasar sus vacaciones. Hace unos días habían salido 55.000 ciudadanos fueguinos al norte del país. Y se habían entrado 35.000 extranjeros turistas. Es decir, que es una actividad realmente que, más allá de que en la época de invierno, por el Cerro Castor y por toda la actividad de la nieve, es muy buena. También el verano es aprovechado activamente con un turismo que se está haciendo un trabajo muy bueno desde la Secretaría de Turismo de la Nación. El ministro Meijer trabaja activamente con los operadores turísticos de Tierra del Fuego, con las cámaras de hotelería, y han logrado posicionar muy bien a Tierra del Fuego, sobre todo en Brasil. Este trabajo se está haciendo para estos meses del verano también como una propuesta distinta, y no sólo que se aproveche el invierno con la nieve. Muy bien, diputada Roxana Bertone, simplemente para finalizar, ¿nos repite las fechas de las elecciones en Tierra del Fuego? La primera vuelta el 26 de junio y la segunda vuelta el 2 de julio. Ahí es el balotage. Ahí es el balotage. Para que no haya balotage, ¿cómo tiene que ser el resultado? Igual que la elección nacional, 50% más uno para que no haya balotage. Gracias, muy amable por haber estado con nosotros. La diputada Roxana Bertone, diputada del Frente para la Victoria por la provincia de Tierra del Fuego, y ya lanzada candidata a gobernadora para las elecciones de este año 2011.